Hola, agradecer a Portal Recreen por la oportunidad, me llamo Pablo Vial, soy ingeniero agro-romo, trabajo para Hagerup Tunnels, nosotros somos una empresa que provee de una tecnología de macrotúneles, que es un concepto relacionado a la producción forzada y protegida. En Chile nos encontramos desde Arica a Punta Arena con una amplia diversidad de cultivos, hortaliza, puntualmente muy fuerte en tomate, berries con una gran participación en lo que es arándano y frutilla y frambuesa y en cereza. Cultivo en general, cultivos de alto valor, con distintos objetivos y según la región. Para la zona sur nosotros protegemos la lluvia, para la zona norte nosotros forzamos el cultivo a cosechar antes, logrando una ventana de precio interesante. Con eso el pago de la estructura se está llevando a cabo del orden de la primera o a la segunda temporada. Las necesidades de los mercados y los cambios climáticos han generado una necesidad de proteger la producción a un costo efectivo. ¿Qué es un costo efectivo? Es una inversión alta pero que se paga en el corto plazo. Nuestros invernaderos proporcionan del orden de un 30 a un 50% de mayor rendimiento. Minimizan las posibilidades de daños por conceptos climáticos, ya sean lluvias, sean heladas, sean ventoleras, en fondo todo lo relacionado. Además provee de una baja carga de agroquímicos a los productos. Un concepto que hoy en día en el mundo se valora. La posibilidad de poder producir orgánicamente es hoy día algo prioritario. En Inglaterra nosotros nacimos hace 20 años justamente por una necesidad del mercado para proteger de la lluvia que existe en ese país. Además el requerimiento de utilizar maquinaria de gran tamaño nos llevó a tener que diseñar todas nuestras estructuras para poder ingresar maquinaria al campo. Versatilidad es la palabra que mejor nos define. Si bien nuestros productores ya sean grandes o chicos pueden adquirir una estructura muy simple no siendo tan rústico como algo de madera pero pueden ir implementando y mejorando su estructura en la medida que lo van requiriendo. Además pueden partir con unidades chicas y después pueden ir creciendo en la medida que se va pagando y se va adhiriendo a lo que tenían previamente. El modelo de negocio que nosotros implementamos en el país es en base a la importación directa o adquisición a través de Haycroft Chile. El concepto es muy simple, se puede construir por parte del mismo productor sin requerimiento de maquinaria muy específica o puede ser también entregado un servicio de construcción por parte nuestra. En cuanto al financiamiento somos flexibles, se puede inclusive hasta pagar en dólares algo que no es menor para nuestros exportadores y es de muy fácil y rápida construcción. Los invitamos a conocer nuestro 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 showroom y nuestra realidad con los clientes. Contáctese con nosotros a través de nuestra página web haycroft.com o haycroft.cl. Háganos saber su requerimiento y nosotros diseñaremos para lo que usted necesita. Invitamos a nuestros productores o nuestros futuros clientes a ser parte de la tecnología de Haycroft y lograr producir mejor y adecuadamente.